Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión de Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz. Recuerde que esto es Voces en Libertad. Somos una plataforma que reúne a más de 25 medios independientes que tenemos el firme propósito de vencer la censura y crear debates sobre los temas de interés nacional. Usted puede acceder al contenido de todos nuestros medios aliados a través de nuestro sitio web. Estamos en www.vocesenlibertad.com Hoy como tema central vamos a hablar con la dirigente de las comunidades indígenas Dolen Miller sobre la masacre ocurrida en la comunidad cercana a la biosfera de Bozahuas. Vamos a hablar sobre este importante tema que ha sido invisibilizado por el gobierno de Daniel Ortega durante más de una década. Pero antes como ya es costumbre les presentamos el resumen de las noticias más importantes de esta semana e iniciamos con la audiencia preliminar que las autoridades afines al gobierno sandinista llevaron a cabo en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro de su hermano Pedro Joaquín Chamorro y dos ex colaboradores del área financiera de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hablamos de Walter Gómez y Marcos Fletes pero también se llevó a esta audiencia preliminar en contra del conductor de Cristiana Chamorro el señor Pedro Vázquez que se encuentra detenido también desde hace varias semanas. La audiencia tuvo un toque particular y es que no se convocó hasta el complejo judicial de Managua a como lo establece tácita y expresamente la ley sino que esta audiencia se realizó bajo completo hermetismo y en la dirección de auxilio judicial mejor conocida como el nuevo chipote lo cual va en contra de lo que dice el código procesal penal que establece que estas audiencias deben ser públicas y también deben de realizarse en el local debidamente establecido por la legislación vigente estas audiencias no contaron con la participación de familiares ya que estos fueron impedidos de poder ingresar a las instalaciones donde se realizaba este procedimiento judicial tampoco tuvimos acceso los medios de comunicación mientras tanto este viernes también se está realizando una audiencia preliminar en contra de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga así como de las líderes de oposición Tamara Dávila y Violeta Granera y también el jurista José Palet se presume que también al igual que en el caso de Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro sean remitidos a juicio El COVID-19 continúa cobrando víctimas en el país mientras el secretario general del Ministerio de Salud Carlos Sáenz ha negado completamente que exista un rebrote de la pandemia en Nicaragua a pesar que las mismas cifras oficiales divulgadas por ellos mismos durante el año 2020 indican que hemos sobrepasado el pico máximo de contagios que se reportó durante ese año cuando la pandemia ingresó al país El secretario general del MinSA, Carlos Sáenz ha dicho que no es comparable la cifra que se reporta actualmente con la que se reportó durante el año pasado El MinSA registró a finales de mayo de 2020 un total de 480 nicaragüenses contagiados con el nuevo coronavirus Sin embargo, en las últimas semanas ha reportado 568 personas contagiadas lo cual sin duda implica un incremento significativo en el nivel de incidencias De cualquier manera, la gente continúa en las redes sociales reportando múltiples casos en sus localidades, mientras también vemos un aumento en la venta de ataúdes y las personas continúan haciendo largas filas en los hospitales en diferentes puntos del país En Managua ha sido en el hospital Manolo Morales ubicado en el distrito 5 de la capital donde se ve una enorme cantidad de gente cada mañana esperando su turno para recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 Nicaragua, sin embargo, lleva el ritmo de vacunación más lento en toda la región centroamericana según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud Bien, y finalmente se ha revelado la lista de candidatos a diputados de los partidos colaboracionistas que participan junto a Daniel Ortega en este proceso electoral 2021 El secretismo llegó a su fin y la ley decía que tenían que ser publicadas esta semana estas listas en el diario oficial La Gaceta y así se hizo Hay algunas sorpresas, aunque para muchas personas es de esperarse el comportamiento de estos micropartidos María Aide Osuna, presidenta nacional del Partido Liberal Constitucionalista quien lleva 5 años como diputada en el Parlamento Nacional va por su reelección y para asegurarse se puso en el primer lugar en la lista de candidatos a diputados mientras también ha ubicado en puestos claves algunos de sus más fieles colaboradores Socorro Jacinta Reyes Lara, mano derecha de Osuna corre como diputada ante el Parlamento Centroamericano al igual que los voceros de ese partido Cristian López y Jorge Irías Entre las sorpresas que trae el Partido Alianza por la República APRE llama principalmente la atención que varios hermanos del candidato presidencial Gerson Gutiérrez Gasparín también están corriendo como candidatos a diputados En la lista de candidatos al Parlamento Centroamericano aparece Blancanelia Gutiérrez Gasparín como suplente número uno y Juana Patricia Gutiérrez Gasparín como segunda propietaria mientras que en la lista de diputados por Managua corre como tercero en la lista Edén Gutiérrez Gasparín Carlos José Canales, presidente de ese partido político es el primer candidato a diputado por Managua y aparentemente varios de sus hermanos también buscan asalariarse del Estado Manuel Alfonso Canales Rocha y Karen María Canales Rocha aparecen como suplentes uno y dos en la lista de aspirantes a diputados nacionales mientras en la lista del Parlacén como último suplente aparece un ciudadano de nombre Carlos Alfredo Canales Rocha es decir, comparten los dos apellidos del presidente de ese partido nosotros consultamos a Canales y se trataba de familiares pero evadió nuestras preguntas el partido Camino Cristiano Nicaragüense no está exento tampoco de los intereses familiares al momento de buscar diputaciones el candidato presidencial de ese grupo político el reverendo Guillermo Osorno señalado por muchos como aliado del Frente Sandinista busca garantizar que su hijo Abraham Israel Osorno quede como diputado y para ello lo ubicó como primero en la lista de diputados nacionales el transfugismo también está presente en esta lista de candidatos presentada por los mini partidos aliados del Frente Sandinista que participan en estas elecciones nacionales y vemos así que Wendy Guido quien actualmente es diputada ante la Asamblea Nacional por el Partido Conservador de Alfredo César va en la lista de diputados de la Alianza por la República APRE mientras tanto el controversial Bayron Jerez quien tiene un curul en la Asamblea Nacional precisamente por el APRE ahora aparece en la lista del Partido Liberal Independiente y ocupa el puesto número 2 como diputado suplente así que como vemos es una situación particular donde prevalece el nepotismo pero también el transfugismo a pesar que el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional había hecho una reforma a la ley electoral en la que se castigaba el transfugismo en realidad no es lo que están aplicando con estos que son conocidos como sus colaboradores políticos y ese es el panorama de las elecciones generales para este próximo 7 de noviembre de 2021 así pasamos al tema central vamos a conversar con Dole Miller quien es dirigente de la Asociación de Pueblos Indígenas de Nicaragua y está sumamente preocupada por lo que ha ocurrido en una comunidad cercana a la Reserva de Biósfera de Bozahuas ahí 15 comunitarios locales fueron masacrados por colonos invasores y no bastando con el asesinato sus cuerpos además fueron desmembrados mujeres fueron violadas y niños forman parte de las víctimas a continuación queremos presentarle declaraciones de Dole Miller queremos saber cómo es que ellos como pobladores locales han reaccionado ante esta situación tan lamentable y no es la primer masacre de comunitarios que se conoce en los últimos años la invasión de colonos es una de las principales quejas de estas comunidades de estos poblados y han sido completamente ignorados por el gobierno de Daniel Ortega no hay una sola comunicación oficial en los últimos años en que el gobierno rechace esta situación que se viene presentando y demande a las autoridades competentes bajo su mando una investigación exhaustiva de lo que ha sucedido cuando se dio a conocer la cantidad de población o cantidad de campesinos indígenas que fueron masacrados en un área muy simbólica el cerro del diablo como lo conocen ellos en su lengua fue impactante por el mismo hecho de que mujer violada niños asesinados y las primeras fotos que empezamos a ver ya se veía como una ejecución masiva estábamos hablando de personas con las manos atadas veíamos grotescamente la forma como quedaron tirados los cuerpos y lo más lamentable es de que la población los familiares no tuvieron la oportunidad de ir a rescatar a sus deudos especialmente después de tres días y eso significaba pues de que algunos tuvieron que quedar enterrados en ese lugar y algunos pues los trasladaron a sus bogales y para darle cristiana sepultura los familiares de las víctimas están interponiendo sus denuncias mas sin embargo esto debería ser algo público donde el gobierno tendría a estas alturas ya haber dado un parte policial o por lo menos el gobierno nacional tenía que haber pronunciado con respecto a lo que sucedió el pueblo indígena y afrodescendiente y hoy día también la población de Nicaragua está indignada y requiere de la información de lo que sucedió en esa comunidad el hecho de que mataron a bueno unos dicen 13 otros dicen 15 otros 18 significa que fue algo planificado algo perpetrado no se veía ningún signo de que podían haber luchado simplemente fue inejecución y eso es lo que me llama la atención pero un niño de 6 años una mujer indefensa violada o sea por qué llegar a esa saña contra una población que a claras luces se ve que estaba en defensa si el gobierno no se pronuncia eso significa verdad de que tenemos que encontrar cuáles son esas alternativas por el silencio institucional el consejo regional del calle del norte llamado a Carlos Alemán porque él es el presidente del consejo regional caribe norte al alcalde de bonanza en todo caso también tiene una responsabilidad para saber a la CONADETI a la comisión nacional de demarcación territorial de los derechos de los pueblos como es posible que la CONADETI también no haya podido sanear esos territorios y los territorios fueron titulados creo que el de Miami Saunias desde hace más de ocho años y por qué el gobierno de Nicaragua no ha querido sanear los territorios y por qué la imposición de gobiernos comunales paralelos para que prácticamente creara un conflicto en nuestras comunidades y hoy estamos viendo las consecuencias lo que sonó bastante fue la incursión y la matanza de Alal esta matanza en el Cerro del Diablo es cerca de Alal a ocho horas anteriormente eso sucedía en los territorios misquitos y ahora están en los territorios mayanes y nos llama la atención porque los colonos entran con armas de fuego creo que si pudiste ver esas imágenes grotescas se veían un maltrato odio ¿verdad? crímenes de esa magnitud amerita pensar qué está pasando con la población nicaragüense que no ha medido la hazaña e inclusive la forma en que están asesinando a nuestro pueblo y no le interesa si son hombres o mujeres o niños también había un caso de la incursión en el área de Prinzapol que una mujer embarazada de cinco meses la mataron con su niño y su marido entonces están documentados estos casos se conoce que de 2005 para acá más de 60 indígenas han sido asesinados la mayoría están en el Caribe Norte queremos agradecer a Dolan Miller por esta entrevista realmente es preocupante lo que está sucediendo en el Caribe en nuestro país y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y que realmente demuestren que no están involucradas en esta situación a como lo han denunciado algunos comunitarios que han dejado claro que hay muchas autoridades municipales y allegados al partido de gobierno que están involucrados en las invasiones de tierras para el aprovechamiento de la madera y otros recursos preciosos de esta zona pueden demostrarlo a través de realizar una investigación exhaustiva y que se pronuncien ha dado un discurso el jefe del ejército de Nicaragua este pasado 2 de septiembre en celebración del 42 aniversario de esa institución y ha asegurado que el país es el más seguro de Centroamérica pero ha callado y ha guardado completo silencio sobre esta masacre frecuente a la que se exponen los comunitarios indígenas y locales en el Caribe Norte de nuestro país no ha dicho absolutamente nada y no hay ninguna investigación en curso sobre lo que está pasando nosotros queremos agradecer su sintonía recuerde que puede comentar y compartir este contenido para que más personas participen de esta conversación también puede encontrar el contenido de todos nuestros medios aliados a través de nuestra página web estamos en www.vocesenlibertad.com soy Jennifer Ortiz gracias por su sintonía gracias por su sintonía gracias por su sintonía